¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el... ¡Wow! Los dos troyes del... Los dos troyes han perdido la ventura de la mano ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Villa jugando con Caid y nada Vamos a ver qué tal sale la partida Me he pillado Caid porque en este mapa la verdad que es bastante, bastante importante Así que amigos, vamos a dar de caña También os digo, no penséis que voy a estar aquí vigilando las electrogarres estas Me voy a ir como un pro, la verdad Me voy a ir a tomar por saco, sinceramente Pero bueno, vamos a poner eso por aquí Vamos, perfecto Vale, ha salido tú ¡Vas a jugar por aquí! Pero esto qué, ¿eh? Pero eso qué es, bro Pero eso, pero espérate que voy a tener que jugar en punto de verdad Me voy a ir para L, gente Me voy a ir para L, pero eso, pero eso... No entiendo, ¿eh? El K se le dice, no... De verdad, no comprendo Bueno, pues nada, pues vamos a jugar aquí un poquito Vale O se muerda Vale ¿Vale? ¡Ah! ¡Pasa, bro! ¡Pasa el lápido, bro! ¡Buena! ¿Vale? Aguantamos aquí, ¿eh? Como titán esto Me voy, ¿eh? Han entrado, han entrado, han entrado Están dentro Con la clase Pero, bro, esto qué es, de verdad Bro, cómo no le he dado, tío El prefer ese era buenísimo, bro Le he dado al ordenador, brother No estaba justo ahí, bro Mira, ¡ay! ¡Justo se mueve, bro! No me lo podía creer ¡Qué mala suerte hemos tenido, gente! Era el prefer perfecto, ¿eh? Era el prefer perfecto Pero no, tío Justo se ha movido de posi, la verdad Qué mala suerte hemos tenido ahí Pero, bueno Yo creo que mis compañeros Se la hacen With... With class, bro ¿Vale? El tachan que no se mueve, ¿eh? Ni aunque no Literalmente, bro Es que... Es que... Es que... Es que vaya enteada, tío La verdad lo digo, ¿eh? Vaya puta enteada, bro Qué manera de trolear, bro Una ronda facilísima, ¿eh? Te lo digo Te pusea, brother Pues nada, tío ¡Ay! ¡Canta y no llore! ¡Wow! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, verdad! Bueno En fin, amigos Sinceramente El... El... Es que me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Foto de Perfil Eh... Nada Que... Que eso, tío Con lo épico que ha sido Literalmente, bro El roundout que hemos hecho Perfecto Pues absolutamente Para nada ¿Por qué? Principalmente porque yo soy un frag He ido a cargar mi lace Y me he comido una mierda, ¿no? El resumen de mi vida, la verdad Pero bueno Es lo que hay, amigos Es lo que toca No pasa completamente nada Completamente nada Una palabra nueva Cada vez aprendemos cosas, gente Venga, va Vale, pues vamos a ver Haciendo al mismo sitio ¿No? Perfecto Vale, pues nada Pues vamos a ver ¿Qué tal, no? Eh... Pim... Dari Pim... Dari Pim... Dari Que imbécil soy, ¿no? Gente La madre que me parió Dejad un like, ¿eh? Por lo imbécil que soy ¡Hostia! Este arma con silenciador, bro ¿What? Yo la había escuchado en mi vida ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué guapa el arma este Con el silenciador, ¿no? Vale, voy a dejar aquí Que la mira reformada, ¿verdad? Y luego ya coloco... Coloco las electroas Tranquilamente Perfecto Tenemos un dron por aquí Otro adiós Fuera ¡Qué guapa! Me gusta Me gusta muchísimo este arma Con silenciador, ¿eh? Gente, fuera broma esto Os lo odio en serio, tío ¡Qué guapa, bro! La madre me parió Vamos allá, tío Venga, va ¡Quiero todo o nada! ¡Telelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¿Qué quieres hacer, brother? Vale, perfecto Le pongo eso ahí Me encanta Vale Y esto tengo el refuerzo de la mía Por si acaso Como no lo vamos a usar Básicamente no hay refuerzo aquí Porque se pueden hacer unos poquetes abajo Que puedes ver todo el pasillo ¿Sabes? Cuando te puse Pero Como no lo vamos a usar Por lo menos en esta ronda Pues no lo hago Ok, muerto esa mía Muerta La madre que me parió Impresionante El último lo tenemos atrás, gente El último lo tenemos atrás, gente Pues no Se ha quedado en principal ¿En serio? ¿El pago no se ha ido, tío? ¿What the fuck? Vamos a buscarla Son frares de mierda, tío No sé dónde se ha quedado, gente Está aquí detrás Está fuera, bro Ni le vamos a entrar, ¿eh? Ni le vamos a puchar Está fuera Que se queda ahí, literalmente ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Nais, gente! ¿Nos hemos hecho, veis? Nada, no No nos hemos cargado No más, gente Nos trae igual, la verdad ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, tú! Hostia, no había escuchado nunca El sonido de este arma Con silenciador, ¿eh? Os lo digo totalmente En serio Nunca había llegado a pensar Y a decir ¡Hostia! Voy a ver cómo se escucha El arma de caíz En este caso, la AUG Con silenciador, tío Te lo juro que nunca Lo he llegado a imaginar Fijaos la mente que tengo De prodigio Es una locura, brother No tiene ningún tipo de sentido Pero qué buena ronda, ¿no? Me ha gustado, sinceramente Qué buena, qué buena La verdad Vale, pues nada Pues ahora pasamos a trofeo Vamos a poner alguna Que otra carga eléctrica Para la zona de máster Para eso Para la zona de máster y tal Alguna carga eléctrica estas Y podríamos jugar en baño aresigo, ¿no? Podríamos jugar en baño aresigo Encontrando un poquito Lo que son las escaleras De astronomía y tal Y podríamos hacer cositas por ahí Sinceramente Vamos allá Esto vamos a reforzarlo primero Para que tengamos aquí Una cobertura Más que nada Perfecto Vale Vamos a abrir aquí un boquete Hostia Lo que le cuesta esto Perfecto Vale Recargamos Creo que no he recargado No me ha dado tiempo Para recargar Me encanta Una mirada aquí No estaría mal, ¿eh? Te lo metí Una mirada aquí Para jugar un poquito de aresigo No estaría mal Pero es lo que hay Ponemos esto por aquí Ponemos esto por acá ¿Me pillas tres? No, no me pillas tres Sí, sí me pillas Tres, perfecto Pues así que queda Jota Sí, claro Esto tiene una dispersión Que te cagas, ¿sabes? Vamos a poner esto a mí Una pequeña cobertura Perfecto Nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Jota Yo creo que sí, tío Aquí dime que tenemos alambres Uf No tenemos alambres Esto es jodido ahí, entonces Esto es jodido ahí, entonces Podríamos dejar un C4 ahí y tal Como alarma, ¿sabes? Vale Qué pena No, qué fe, brother No sé por qué he jugado tan a aresigo ahí, gente Mala mía, ¿eh? No sé por qué he jugado tan a aresigo ¡Buena! Sí, señor Qué buena, qué buena ¡Buena! Vale, no sé por qué he jugado tan a aresigo ahí, ¿eh? Chavales, ha sido una mala mía Cien por cien para la mía, ¿eh? Mira, tiene Fusher Bueno Bien jugado, ¿eh? ¡Buena, chavales! ¡Buena lo que he dicho ahí! Sí, señor He jugado muy a aresigo ahí, ¿eh? Vale, pues nada, pues nada Pues nada, pues nada No sabe lo que hay que decir ¡Tercera ronda! Gente Vamos a darle caña, ¿eh? ¿Qué personaje nos pillamos? Y si nos pillamos una... Una... Noctio Y pegamos una rociada interesante, brother Vamos a pillarnos una Nocto Vamos a pillarnos una Nocto Y vamos a ver dónde están Y... Y vamos a ver qué tal Ahora os cuento Vamos allá Vamos allá, gente Están en la zona de troceo, dude Perfecto Vale, pues vamos allá Vamos a romper esta cámara Y vamos a ver qué podemos hacer Podríamos pegar una rociada por abajo, ¿eh? Vamos a llevar cuidado Porque pueden estar campeándonos A alguna ventana o puerta Aquí nada Aquí tampoco Vale Vamos a romper cámara Vale Lo veis, se están aguantando ahí como perros Vale, tienen Valkyria Así que lo más seguro Es que tengamos gente aquí abajo, ¿eh? Lo más seguro es que tengamos gente aquí debajo Ojo de cuatros Pues parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no Pues vamos a entrar Sí, sí, sí Vamos a entrar 100% Perfecto, tío Gracias, bro No, me quedo sin balas Qué justo, tío Me quedo sin balas Ese pavo estaba muerto, bro Le he hecho prefer Ay, pero le he hecho prefer al cuerpo, ¿sabes? Esa es la putada de todo esto Que le he hecho prefer al cuerpo Al cuerpo, gente Joder, qué pena, tío Qué pena, la verdad Pues esta partida se va al 2-2, ¿eh? Esta partida se va al 2-2 Y esta partida se complica en ataque Ya lo digo, ¿eh? Esta partida se va a complicar en ataque Porque mis compañeros no sé cómo han muerto tan rápido De verdad, no me lo puedo llegar a explicar Y sinceramente Este señor no sé qué está haciendo Así que yo creo que esta partida Se va a complicar en ataque, tío Es que esta ruina era muy importante, ¿verdad, gente? Pero ¿por qué no se acerca y le mete un culatazo y la mata? No entiendo Te lo juro que no entiendo Por lo fácil que es matar a una clase Cuando está sola, tío Te lo juro, ¿eh? Así que La putada de la clase Es que es una locura Bate y mata, tío Bueno Pues nada, amigos La verdad No sé Sinceramente Yo sé Voy a intentar luchar todas las rondas Y si sale, sale Y si no, no ¿Sabes? Van a ir ahora a aviación Así que voy a pushear principal Y a tomar por saco, yo creo, ¿eh? Sí Yo creo que sí Vamos a pushear principal Y que salga lo que quiera que salga a la borda Ya está Sinceramente Vamos allá, gente El tiro Vamos a ver si podemos entrar por principal, tío Porque esto De verdad, ¿eh? Esto hay que acabarlo ya Si queremos acabarlo Si no Se va a complicar Y se va a alargar mucho más ¿Cómo está esto? Vamos a ver Si no entro por la puta puerta principal Me sudo la polla Entro No Buena Esa es buena, bro Una cobertura, brother Aguanto, ¿eh? Va a ser complicado Esto De verdad, gente, tío Dios santo Pero como mueren, bro Pero si literalmente me he cargado Me he cargado Mira, me he cargado a Layla Que la he dejado súper tocada Que la ha matado la Zofía realmente Me he cargado a la Clash Que toca la polla Que flipas Me he cargado al Jager Bro ¿Literalmente? Tío Es que solo queda Dos más No entiendo, tío Dos para cuatro, bro De verdad No me lo explico, tío Vigente, por favor Está en el otro punto Entra, bro Y cómetela, tío La madre que te parió De verdad La madre que te parió De verdad Madre mía, tú Quieto en la puerta Sin hacer nada Hostia puta, gente Bueno, pues nada Pues perderemos la partida Ya sé que es lo que os he dicho, tío En ataque con este equipo Se nos iba a complicar la vida La verdad Impresionante, tío Bueno, pues nada, chavales GG o el play La verdad Nada más Es lo que hay Sinceramente Cocina, gente Vamos a hacer un poco rápido, tú Me sudo un poco la polla Ya la partida No te voy a mentir Sí, sí Voy a entrar con el Sledge Literal, ¿no? Voy a entrar con el Sledge Literalmente Hostia, me pensaba Que eso era un tío Recargando Está súper low Ese pago Que pena No, estará ahí Me la iba a cargar La verdad Con la escopeta Pero bueno Qué pena Que la otra Flash No la flashea a esta Qué pena, bro Bueno Mi equipo Pues sin pulsear, ¿no? Muriendo Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo La verdad Este game no se ha podido ganar Por mi equipo Lógicamente Aquí podéis ver Pues cómo está el temario ¿No? Pero bueno Es lo que hay Estoy jugando en la Smurf Llevo mucho tiempo Ese jugar un Ranked Aquí en la Smurf Y me encuentro Contra gente Que es bastante Bastante mala Es normal, ¿eh? No les culpa La verdad Es lo que hay Así que Nada, chavales Un placer como siempre Espero que os haya molado el vídeo La verdad Hay partidas como esta Todos los días Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos El próximo vídeo, gente Es que mira No se enteran, bro ¡Nos vemos, gente! Chao, chao Es lo que hay Es lo que hay 10 kills para nada No pasa nada, gente Nos vemos Adiós, adiós Dejad un like Y una suscripción, ¿eh? Que es completamente gratis Nos vemos Chao, chao Adiós, adiós